El que te cae en su cuadrilla Te cae en su cuadrilla ¿Y te sabes lo que es peligroso? Mingo Fer, tienes un minuto por favor Espera, espera el donde voy a checar Es netamente para lo que podría haber pasado yo No me siento respaldado y no me parece porque día a día me esfuerzo a pesar de que las cosas no se vienen Yo se que te esfuerzas, se que haces tu chamba Pero quizás para ti las oportunidades acá se están acabando Tienes que darte cuenta que lo que estás haciendo posiblemente no esté funcionando Yo se que te esfuerzas, entrenas, te dedicas tiempo al doyo, te dedicas tiempo para ti La gente por lo visto te quiere, sin embargo no ganas una sola lucha Piénsalo, date cuenta, quizás no es el lugar para ti Tienes que buscar nuevos rumbos O tienes que pensar que tienes que hacer algo completamente distinto Tienes que pensar en hacer algo diferente para poder tener una oportunidad que valga la pena Las oportunidades acá, ya lo están agradando para mí Pero... Tienes que hacer algo delante Tienes que estar así... Tienes que recuperar... Tienes que recuperar... Tienes que recuperar... Gracias.